Hola, a veces estamos tomándonos una bebida enlatada cualquiera y no sabemos qué hacer con el pitillo porque él cuando se mete ahí empieza a devolverse, a caerse. Voy a mostrar una cosa elemental que les va a encantar. Este simplemente le da la vuelta y el pitillo ahí no se vuelve a mover. Es una maravilla de pitillo. Siempre ya empieza, se mueve para donde quiera y su pitillo siempre se va a quedar quieto ahí. Es decir, es casi como si el diseño estuviera hecho para eso. Tengo un amigo que dice que es diseñador para eso. Hasta luego, hasta próximo tip. Ya no se llama próxima oportunidad, sino próximo tip. Así que, con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!